Ya vamos a grabar y vamos a saludar ¿Y qué digo yo? Tú yo cuando saludo digo Oli Pero acércate un poco más Pégate más al borde Un poco más para allá Y pégate un poco más al borde de la silla No hace falta que estés Tú estás de cómoda Oli, bienvenidos a todos a Play Charly Este aquí con mi madre Que se ha pensado mucho en su salida También iba a hacer el vídeo mi padre Pero bueno, se ha retrasado un poco Así que si viene, pues que se vaya Que se vaya incorporando al vídeo Antes de nada te recuerdo suscribirte a mi canal Y darle al botón de la campanita Para que Youtube te recuerde todos mis vídeos Recuerda que mis redes sociales son ArrobaSoyPlayCharly que también os la dejo por aquí Mamá, aquí, mira aquí ¿Vale? La pantalla no Lo guapa que tú salgas no importa Y hablar para que se oiga Bueno, pues ya la he traído Hoy aquí para ver fotos de mi infancia Y que os cuente un poquito anécdotas Porque, claro, yo me puedo acordar de las cosas Pero no me puedo acordar como se acuerda de ella ¿Vale? Así que vamos a ello Vale mamá, pues la primera foto, ¿vale? Bueno, cuéntanos un poquito mamá Pues ahí tenías cuatro meses Más alto, más alto No se te oye Ah, vale Cuatro meses Y estábamos en un camping de Asturias En un camping de Asturias En un camping de Asturias Pero desde los quince días estuviste en el camping Estuve en el camping ¿Cómo era yo de pequeño, de bebé? Ah, muy bueno Dormías mucho Bueno, comer poco Pero dormí muy bien Vale, bien Vamos a por otra Esta Bueno, pues esta es mi hija Vanessa Es en el mismo sitio O sea, mi hermana Eso es Y en el mismo día En el mismo sitio y en el mismo día ¿Y mi hermana cómo era? Muy buena ¿Buena? Muy buenísima ¿Ella quería a mi hermano o ella? No, desde que era chica Desde que era pequeña ¿Los lleváis ocho años y medio? Esta foto te tienes que acordar tú también Mamá Sí, claro No la he visto todavía Esta foto, este de aquí soy yo Sí A ver Esto es en un cumpleaños ¿En un cumpleaños? En un restaurante de tu cumpleaños Habla más alto que eso Si te veis Pues en un cumpleaños Con los amiguitos, los vecinos Los niños de allí Vale ¿Y qué recuerdas de ese día? ¿Recuerdas algo de mis cumpleaños o algo? Hombre, que te lo pasabas muy bien Que eras muy alegre Bueno Siempre nos hacíamos en el mismo sitio Más o menos Esta foto de aquí Que tampoco salgo yo solo ¿Quién es? Bueno, uno soy yo Sí Nosotros tu bisabuela La abuela de tu padre Mi bisabuela Que para mí fue como mi madre La quise mucho Y era en un cumpleaños que celebramos de ella No me acuerdo cuántos años Creo que era en 92 Creo que hacía 92 años Más o menos, sí 93 ¿Y tienes alguna anécdota divertida mía? O algo de cuando era pequeña ¿Con ella? O con ella o solo O lo que sea Divertidísima Mira el objetivo y cuéntasela de ellos Todas las joyas O joyas Vamos, entiende Fantasía Que yo tenía Todas estaban sin piedras Las nuevas Sin estrenar Cuando iba a cogerla No había piedras Eso no es divertida No No Has venido aquí Has venido aquí a dejarme mal Para ti sí Divertidísima Para pegarlo Para hacer cosas Era muy inventador Para pegarlo en cualquier cosa Eso es verdad Jo Pero No te acordabas Y no solo lo de mi madre Pero mi hermana También lo rompía todo Para hacer cosas Rompía las cosas Para hacer cosas nuevas Eso es Para hacer cosas nuevas Esta foto Bueno, en este viaje No estuvo mi madre Esta era más pues eso Para mi padre No sé si se verá bien Estoy yo De adolescente Delante del puente de Londres Esta foto fue mi primera vez En el extranjero Eso es lo puedo decir yo Nunca había salido de España ¿Y por qué fuimos? ¿Por qué tú no quisiste ir? Eso para empezar No, porque no quería ir Porque era mucho Otra fin Era mucha cosa Habían ganado mucho Y mi madre es un poco No, no, no No se le para Luego está esta foto Que es algo muy elegante Tu comunión Es el día de mi comunión Sí, está hecho en Villapresente Y esto es La finca de Botín La finca de Botín Vale Del banco En Cantabria En Cantabria Y ahí hicimos Los hitos Santi Un amigo mío Que es fotógrafo Venga, otra anécdota divertida Que tengas ¿De quién? De mí Pero que no me dejes mal No, pero es divertida No, era que es que tienes tantas Porque eras divertido siempre Cuenta Sí Cuando estábamos en el camping No sé qué años tendrías Un año Bueno, en mayo Habías hecho el año Sobre septiembre Año y pico Le encantaba cantar Canciones montañesas Ya ves tú Ya ves tú que era tanto fatal Sí Y van todas La gente del camping A aplaudirle Y él vino a cantar montañesas Y si no me aplaudían Yo hacía así Decía Aplaudir, aplaudir Porque no Yo siempre he sido muy folclórico Eso es Bueno, luego esta foto Que vais a ver algo Alguien enano Aquí Aquí Este soy yo, ¿vale? No sé si se verá bien Pero bueno Una foto mía corriendo Sí, corriendo Desde pequeño Corría Pero iba Cuando fui siendo un poquitín más mayor Ya aquí también Todos los días llorando a correr Porque no le gustaba Y la cosa que corría mucho Corría muy bien Llegaba muy bien Yo hacía atletismo Siempre quedaba en lo último Pero porque nunca me apetecía Esforzarme más para seguir Sí Entonces Se cansaba Eso Pero no le gustaba Y entonces iba llorando Hasta que yo dije No, ya no lloras más Si no te gusta Pues lo dejamos Y hice muchas cosas más Hice karate Duré tres meses Porque me aburría ¿Qué más hice? Porque era rutinario Y no le gusta la rutina No No me aburro mucho Ahora soy diferente Eso sí, bueno Esta también es el día de mi comunión A ver que se enfoque bien Ahí Este es mi padre Este soy yo Y esta es mi madre, ¿vale? Esta fue pues en el mismo sitio Que hacía los cumpleaños En el restaurante En el Ferbus ¿Y qué recuerdas de aquel día? Oh, que nos lo pasamos Estupendísimamente Sí Sí Y tú muchísimo Ibas por donde todos Diciendo como el que se casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, mamá Que te ha sonado el móvil No pasa nada Pues sí, yo siempre he sido He querido ser Cuando era mi día Pues era mi día Y yo siempre he querido Acaparar el día Y así lo hemos hecho Y la verdad que es muy bien Pues parece eso que mi padre no llega Ya estamos en la última foto Esta foto Esta foto Esta foto la saqué yo Mi madre no sabía que esta foto la iba a sacar A ver, esta foto ¿Qué recuerdas de esa foto? Ay, por Dios, Carlos Pero ¿qué vas a haber cogido otra? Pues de esta foto Pues que me siento fatal Pero te la saqué yo Exacto Sí, pero me siento fatal Porque salí fatal Estás en la casa Estaba haciendo punto No, te estabas maquillando Y yo creo que me había dicho Tengo algo en los días Algo así Sí, sí, sí Ay, qué horrible Porque era la primera cámara digital que teníamos en casa Sí, es verdad Qué horrible, es verdad Que te enseñé que sí tenía Y acabo de ver Una foto de aquí Que no había visto antes Que es esta A ver si La consigo enfocar Ahí ¿Vale? Esa foto Esta foto se hizo para el cole Era así Eran de esas que te daban más grandes Y las de carrera Para llevarla al cole ¿Y qué pasó el primer día que me iba hasta el cole? Porque llevaba una guardería Y la guardería muy bien Pero ¿qué pasó el primer día que me llevaste al cole? Que yo no sé si me acuerdo Sí, no me acuerdo yo a la vez Cuando me dejaste ahí en la clase Y me tocó estar a mi profetilar Ah, sí ¿Y qué pasó? No me acuerdo Yo me quería quedar en el cole Ah, no Claro Pero ni tú, ni tu hermana Ni pienso que ningún niño A los primeros días Pero yo era muy madrero también Sí, muy madrero Mami, 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 mami Mi tío decía que yo era el niño Que más rápido podía decir Mami, 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 mami De todo el mundo Y me pasaba así la vida Pues eso ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres contar algo más? ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿En la adolescencia cómo era? Pues bueno, a mí no me has dado problemas nunca Ni me los has dado ni primero, ni del niño, ni ahora Y ahora que no estáis en casa ¿Cómo se nota la diferencia? Pues sí Está uno más triste Pero bueno, hay que llevarlo poco a poco Pero también habéis venido que se vaya a Vane, ¿no? Sí, pero Vane está aquí La vemos todos los días Hombre, si Vane se va también lejos Pues también me pasaría igual Mis padres se preocupan Bueno, sobre todo mi madre Se preocupa mucho por todo Porque está todo el día ¿Estás bien? ¿Estás en casa? ¿Qué haces? Que no sé Bueno Porque eso me parece Pero cada uno es como es Y bueno Como todas las Como todas las madres Hay muchas madres que sí Hay muchas que no Pero bueno Ya problema cada uno Ya Nada No sé qué más decir Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Despídese Di algo Bueno Adiós Diles a todos que se suscriban Eso Y que le den al botón Que le digan al botón Bueno, así que nada Players Hasta aquí el vídeo de hoy Para los que les haya gustado Tienen el botón de me gusta Para los que no les haya gustado Tienen el botón de no me gusta Que sea el que alguno hay por ahí Y recordaros que mis redes sociales Son arroba Sayplaycharly Que mi madre no tiene redes sociales Solo el Facebook Y no os le voy a dar ¿Por qué no? Nosotros nos vemos aquí En el próximo vídeo de Playcharly Chai Y adiós Adiós ¿Ahora qué haces? ¿Coges ciertas cosas? ¿Eh? ¿Coges ciertas cosas? No, lo voy a poner todo No, hombre ¿Qué fin? ¿Esto me sigue grabando y todo eso? No, hombre ¿Eh? ¿Cómo vas a poner eso? Ah, en todo En todo, en lo que te has equivocado también ¿Cómo te has equivocado? En todo lo que te has equivocado ¿En todo lo que te has equivocado? ¿Te has equivocado mucho? En muchísimo